El gobernador de Michoacán, Silvano Urioles Conejo, en su calidad de coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, convocó a la primera reunión de seguridad del presente año para este lunes, en la Ciudad de México. Indica un comunicado que en el encuentro del trabajo participarán los titulares del Poder Ejecutivo en los estados del país, así como el secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, y los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Dicha reunión se celebrará previo al encuentro que las y los gobernadores sostendrán con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que está programado para el martes 14 de enero en Palacio Nacional. Destacó que existe una muy buena relación y entendimiento con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, así como la disposición plena para revisar todo aquello que no ha dado todos los resultados deseados en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional que se implementa hasta ahora en las entidades. Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín